Necesito que me digas del 1 al 10, ¿qué fe le tenés a Eduardo Domínguez para este campeonato? 8, 9 No, un 8 Me gusta, me gusta Eduardo Domínguez Venimos de un técnico medio que capaz no juega tanto Y a mí simplemente me gustó más que mueva la pelota, que juegue como siempre hacía Y yo creo que es el indicado Yo creo que un 8 va a tener que sacar agua de las piedras Pero le tengo mucha fe Se nota que es un director técnico con mucha tranquilidad y es laburador Un 10, tenemos fe, siempre con fe No veo un técnico serio y le pongo un 8 Un 8 El 1 al 10 y un 3 Un 3 El 1 al 10 Del 1 al 10, un 3 le pone Y... sí No le tiene nada de fe, muy poca fe para Eduardo Domínguez Eduardo Domínguez No, no, no Sí, yo pensé que el... 10 10 le ponemos, bueno, perfecto Ahí me gustó más No, 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 no...